¡Muy buenas, frikis del mundo! ¡Hola, hola, hola! Estamos de nuevo por aquí en Málaga de Acción para traeros como se... el procedimiento de apertura de un bootloader un bootloader maligno un malvado, malvado corta las alas para poder cambiar de ROM en el Xiaomi un vídeo que ha sido bastante solicitado para facilitar un poco el proceso de lo que es cambiar la ROM malvada de tienda de Xiaomi eso sería el primer paso y ahora, claro, una vez que ya tenemos la ROM china developer, pues necesitamos abrir el bootloader para cambiar lo que es la ROM china que no nos gusta, a ver, es muy maravillosa pero es china no va del todo mal, pero es eso lo que tiene tiene su tristeza va muy bien, de hecho no lo he dicho en el anterior vídeo, pero de verdad, cambiar la ROM de tienda maligna ha sido el día y la noche en el tema de batería es decir, que si no la habéis hecho... y en función táctil, ¿eh? y en funciones táctiles también hay mucha mejora se nota, ¿eh? eso que yo siempre he dicho de la batería, la mejora de la batería en la actualización es la típica leyenda urbana no, en serio, el doble por lo menos, ¿eh? increíble bueno, pues vamos al lío vamos al turroncito vamos al turroncito primero de todo, tienes que tener una cuenta de Xiaomi eso es importante me imagino que todo el mundo la tiene pero bueno, ya sabéis si no la tienes, que sepas que tienes que hacerla si no, no hay éxito no se vale y acuérdate que esta cuenta de Xiaomi tiene que ser siempre la misma no vale que para una cosa utilices una cuenta de Xiaomi y para otro paso utilices otra de que si es siempre la misma tenerlo muy en cuenta, ¿vale? porque la podéis liar claro, claro entonces, bueno en acon.siaomi.com pues ahí podéis registrar la cuenta aunque esto es un poco gratuito pero es un paso que hay que hacer, ¿vale? pues nada por ahí se crea la cuenta ponéis la nacionalidad vuestra el email la contraseña y repetid la contraseña y el código de seguridad para que no existan bots malignos creando cuentas hasta la muerte y echen para abajo el servidor de Xiaomi como dice Juan eso es un poco gratuito pero bueno si es un requisito que te pide Xiaomi pues habrá que hacerlo si no, no se puede continuar con el proceso es un poco absurdo, ¿no? sí, sí tener un móvil Xiaomi y no tener una cuenta pero bueno, ahí está tenéis que activar a través de vuestro email que habéis puesto de que realmente es vuestro email correcto, sí la configuración típica del correo electrónico efectivamente y ahora te logueas y yo en este caso lo que hice fue meterme en los ajustes de la cuenta de Xiaomi y configurar tu teléfono ¿vale? en este caso te pide que confirmes otro código de seguridad para que sepan que eres tú quien lo estás solicitando entonces bueno le metes el código que te han enviado por correo electrónico lo envías y ya te ya puedes meter tu teléfono ¿vale? yo no estoy completamente convencido de que esto haga falta hacerlo en este punto pero como en un futuro te envían un SMS es importante que ya tengan asociado tu número de teléfono efectivamente es que insisto se van a poner el código contigo por SMS SMS no pongáis el teléfono de otra persona o inventado porque es que es importante que sea el tuyo porque después bueno si se lo envían a tu cuñado no sirve para nada no sirve para absolutamente nada pues nada pones tu teléfono por ahí confirmas el código de seguridad así al estilo lentillo y si ya tienes tu cuenta de Xiaomi pues todo eso ya no te sirvía de nada evidentemente ya tienes que solicitar la apertura del bootloader vale ya esta es la segunda parte del procedimiento que esto es lo lógico que se esto es ya la parte digamos donde realmente se está solicitando el bootloader insistimos el paso anterior era un poco gratuito pero insistimos si no lo tenías había que hacerlo pues ya sabéis como se hace pues nada aquí de la página de Xiaomi donde pides abrir el bootloader pues metes tu cuenta de correo electrónico aquí tienes que meter el nick del foro tu nick del foro que si no lo en este caso como es la cuenta era nueva pues me cree un nick nuevo más desde el foro es decir que si nunca habéis hecho esto pues que sepáis que en este punto donde pone todo en chino aunque lo podéis traducir con el desde Google pero bueno porque yo lo hice yo no es que no sepa chino pero bueno pensaba que serías chino no 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 entonces tú ahí ya metes tu nick del foro que también va a ser muy importante más adelante tenéis que tener en cuenta que el nick después lo va a pedir del foro bueno una vez volvemos a la pantalla de inicio una vez que habéis hecho ya lo del nick en la primera casilla tenéis que poner el nick que anteriormente hemos configurado ahí en la casilla esa primera tal tenéis en cuenta que tenéis el mismo nick el mismo nick vale el número de teléfono que es importante por eso te digo que no sé si realmente el número de teléfono hacía falta en el apartado anterior pero igualmente yo por eso es más es recomendable no jugar a hacer las cosas es un poco lo loco por el de siempre y sabemos que va sobre seguro el texto en chino que es la que solicita la apertura de bootloader yo lo dejaré también en la casilla de información exactamente en la casilla de información está el texto lo que tenéis que hacer es copiar y pegar no, no si inventéis más cosas copiar y pegar lo que dice Juan ahí en chino lo que pone eso que solicitáis la apertura de bootloader no es tampoco nada efectivamente aquí os envían un código por sms y lo tenéis que poner en esa casilla vale el codiguillo al teléfono que habéis indicado es importante y ya pues ya está pendiente de revisión en este caso a mí me tardó 24 horas o así te llega un sms en el que te dice ya está aceptado vale ahí tenéis el texto en trámite porque tardará todavía unas cuantas muchas horas para que realmente sea funcional ahora lo vemos ahora lo vemos tienes que tener la cuenta de Xiaomi vinculada en tu teléfono ten en cuenta que el teléfono es el que tienes que tener la cuenta de Xiaomi exactamente que no tenga la de tu amigo tiene que ser la misma que hemos utilizado hasta ahora vale y tienes que tener una ROM oficial developer en el teléfono si no no vale vale es por eso por lo que en el paso anterior hemos puesto la ROM developer china ni más ni menos que por eso efectivamente y tened en cuenta que para este proceso necesitáis un PC Windows 64 bits vale es importante que si no no puedes instalar la aplicación de apertura de bootloader también es importante muy recomendable si no habéis tenido nunca instalado el tema de cambio de ROM y todo el tema es instalar el Mi PC Suite para el tema de los drivers que no haya problema de compatibilidad con los drivers de teléfono y todo eso vale y por supuesto descargar el Mi Flash que si no tenéis Mi Flash pues nos metemos otra vez en la página donde hemos empezado todo le dais otra vez a un Clock Now y ya como tienes aceptado el proceso de estar ya no cambia la pantalla ahora directamente desde ahí puedes descargar el programita de Mi Un Clock tal para abrir el Bullloader ahí te vienen unas pequeñas sí unos pequeños pasos para que sigas para que sigas y ya es muy sencillo ya te descargas el programita y ahora vemos cómo se hace el tema de la apertura ahora en el móvil tenemos que añadir nuestra cuenta en las opciones de desarrollo en este apartado a mí me costó un poquito más porque tenemos que hacerlo a través de una VPN ahí como veis opciones de desarrollo para el tema del Bullloader nos daba el error 1008 ese error es que como no estamos en China pues no nos deja abrirlo es un poco rollazo es la parte digamos más trabajosa del proceso donde ya tienes que buscar como tú dices la VPN para que se crea que tú estás en China y te permita abrir el Bullloader ¿cómo solucionaste esto? porque yo creo que esta es la parte donde quizás puedes dar más trabajo yo me descargué la aplicación Plex VPN que te da 24 horas de prueba normalmente es una aplicación de pago pero con 24 horas no necesitan más entonces bueno te instala la aplicación eso sí me costó trabajito loguearme porque yo me quería loguear con mi email y mi contraseña que yo me crease y nada no me llegaba el email de confirmación entonces no era capaz de echar andar la aplicación entonces me logueé con la cuenta de Facebook que te viene una opción lo típico ¿no? logueate por email o por Facebook efectivamente pues con Facebook funcionó bueno no quería hacerlo pero sí sí claro cuando te falla todo pues tienes que tirar por algún lado por Facebook si no loguea tened en cuenta que es por eso tenéis que conectaros con China Shanghai porque esto es que los chinos de Shanghai están chingados puede ser puede ser bueno pues ahí le das a conectar y ya hace la conexión con la VPN de allí de China y ya se cree la aplicación que estás en China a través de este VPN efectivamente si te das cuenta esto lo estaba haciendo a través de 4G no me funcionó no me funcionó hay que hacerlo a través de Wi-Fi bueno por lo menos por lo menos en mi caso es otra recomendación por lo menos desde la experiencia nuestra es desde Wi-Fi con la VPN en China efectivamente ahí como podéis ver pues activé el Wi-Fi vi que el VPN estaba activo conectado porque si no está conectado es un mal asunto y ya pues le das a añadir la cuenta dispositivo y ya me dice que ya está correctamente sincronizada recuerda hacer copia de seguridad de tus datos porque bueno no tiene por qué pasar nada pero puede pasar puede pasar puede haber un lío ahora en este paso ya lo que tienes que hacer es iniciar el teléfono en modo bootloader volumen abajo e inicio estando el teléfono apagado evidentemente y ya viene siendo en modo 2load y entonces lo que hace es que tú ya te sale el robocito de Android que bueno es un modo muy típico y ya ya puedes empezar el proceso de apertura de bootloader abrimos la aplicación miunlock vale que es la aplicación que se utiliza en Windows para abrir el bootloader aquí tenemos que poner la cuenta clásica la que tú has usado desde el principio la que estamos diciendo que no use la de otra persona la misma de siempre la que hemos hecho la que hemos utilizado durante el tutorial la metemos aquí para que la cuenta y sea a mí y todo el tema pues sepa que estás siendo tú el que está haciendo esto aquí te verifica hay que esperar un poquito porque todo esto claro esto tiene que tomárselo a perfecto vamos y ahora ya te sale como para que ya puedes conectar el teléfono al equipo vale o sea tenemos el equipo en modo download con el para que lo entendáis el Android tumbadito y enchufar el cable al móvil y el cable al PC y con la aplicación abierta y ya pues una vez que lo conectas pues ya te como que te lo reconoce y ya te aparece visible la opción de bloquear un lock de bloquearlo como quieras traducirlo igual le damos ahí te sale una advertencia que cuidado que te va la vas a liar parda y tú no no lo que yo quiero es que todo vaya bien claro pero ya te echas un poco para atrás pero bueno es que no hay otra opción nada pues ya empieza el proceso de desbloqueo del bootloader tú ya estás nervioso perdido porque sabes que todo va a ir bien y lo sabemos que está sudando como un pollo lo sabemos y ahora te sale bueno no sale un error te dice que no se ha podido desbloquear porque tienes que esperar 365 horas claro 365 horas que fueron hace unas cuantas semanas sí entonces bueno pues nada hay que esperar tienes que esperar esos 15 días sí para volver a repetir el mismo proceso hay que esperarlos hay que esperarlos no puedes hacer es que no hay otra cosa vamos entonces bueno una vez que tienes que hacer eso ya te saldrá el mensaje de los 365 días y a partir de ahí pues tendrás que esperar los 365 días o sea que para que lo sepáis tenéis que hacer el proceso y es obligatorio que os dé el error para que se inicie realmente el proceso de la apertura cuidado que es muy importante que puedes estar equivocado sí porque tú fíjate a lo mejor te tiras una semana sin hacerlo y esa semana que has perdido tienes que hacerlo y ya empiezas a contar lo que son las 300 días muy importante hacer en el proceso y que dé el error que no es ninguna broma ¿cómo puedes saber que el bootloader lo tienes abierto? pues cuando arrancas el teléfono te sale un candadito como que está te lo indica claramente ¿vale? y ya está ya lo siguiente ya sería meterle mano y cambiar la ROM y instalar la ROM sí sí instalar la ROM que tú quieras normalmente la internacional ¿no? que no que está chuli y nada ¿algún consejo para cambiar esa ROM? ¿alguna ROM que te haya gustado más de la cuenta? o algo así la internacional tenemos pensado hacer otro vídeo si veo que es muy complicado o ver las opciones que hay para cambiar de ROM yo en un principio voy a ponerle la internacional y espero poder grabar un vídeo no creo que sea muy complicado pero bueno si veo que está demandado ese tipo de vídeos pues lo subo que no me cuesta mucho trabajo entendemos que eso que vosotros sabéis el proceso de cambiar de la ROM pero bueno insistimos si no lo sabéis pues como tenemos pensado hacer otro vídeo bueno pues esperáis al siguiente y ya está ya bueno como tenéis que esperar 365 horas pues ya está bueno si os ha gustado nos dais un like o podéis dejar un comentario y nada nos vemos en el siguiente vídeo ¿no? exactamente venga hasta luego cuesta muy poco abrirlo yo no sé si luego al uso espero que no que no se abra de forma accidental y aquí en el interior pues tenemos el hueco para las dos pilas para las dos pilas